Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra y este es un haul de Shein donde vas a ver mucha ropa de la sección de talla grande. Me la voy a probar y además te voy a contar cada detalle de cada prenda. Bueno, pues sí, no es una visión, estoy aquí de nuevo. Yo de verdad que pensaba que no volvería porque pensaba que Shein me iba a decir que hasta luego porque hace como tres meses me envió ropa y nunca hice vídeo ni nunca subí contenido de esa ropa y dije, vale, he perdido la colaboración, pero no, me volvieron a escribir y dije, venga, ya tienes que salir aquí, dar la cara y enseñar pues ropita nueva. En este vídeo voy a enseñar ropa de verano, pero bueno, ya sabéis que aquí en Málaga, por suerte o por desgracia, el verano dura septiembre entero también, así que pues me he tenido que pedir ropa que me vaya a poner ahora porque es que además no tengo nada que ponerme. Bueno, sí tengo que ponerme, pero estoy en ese punto de que no me gusta nada como me queda y tengo mis uniformes, como yo digo, que es que son tres prendas, que son las que me he estado poniendo este verano, así que no. Cuando me dijeron de pedir ropa otra vez dije, esto se tiene que acabar y yo creo que es el haul donde más ropa atrevida me he pedido porque necesito ya salir de ese bucle que tengo en la cabeza y volver pues a lucir todo tipo de prendas. Así que nada, dicho esto, vamos al lío. Empezamos con una falda pantalón, yo la verdad que desde que pido en Shein me he vuelto a vista este tipo de prendas y por aquí tenemos este con este estampado de Pashley, se llama o Pashley se escribe, no sé cómo se dice. Y bueno, pues la verdad que el estampado me encanta, eso sí, no estira absolutamente nada, así que cuidado con las medidas y con vuestra talla, miradlo todo muy bien. Se abrocha con una cremallera, es un poco lioso pero bueno, ya sabéis que tiene el pantalón que es lo que se ve por la zona de atrás y esta sería la parte de adelante que es donde se vería como la falda, aunque también se ve un poco el pantalón. Y lo que tiene es que mirad, esta tela de por aquí se introduce por aquí como si fuese un botón y pues ya tú te la ajustas más o menos como más te guste y ya se quedaría pues este detallito aquí del moño que la verdad que también queda muy bien. Es de buena calidad, es una tela fresquita, es cómoda, aunque ya os digo, no estira absolutamente nada, así que oye, pues bien. Vamos ahora con un top que es este que os enseñé por aquí, la verdad que el color es una fantasía. Tiene cuello desbocado que aquí no se aprecia pero bueno, ahora cuando me la veáis puesta sí que lo veréis. Para mí este tipo de escote son los más bonitos sin duda, es tela satén. La verdad que la tela es súper suavecita, es muy cómoda, tiene larguita y la verdad que también viene ancha. Las tiras como veis son ajustables que para mí esto es un súper pro de cualquier prenda. Bueno, no sé si se puede apreciar alguna mancha pero es que acabo de beber agua porque el calor que hace en Málaga me ha resecado por completo y bueno, pues me la he tirado encima. Así que no sé si se irá secando a lo largo del vídeo o haré el ridículo con la mancha pero bueno, para que lo sepáis. La verdad que me parece una prenda súper elegante, súper ideal, la hay de muchísimos colores así que tenéis donde elegir y pues ya está, a mí solo me faltaría comprarme un buen sujetador que no se me vea aquí con la estirante porque la verdad que a mí personalmente no me gusta y pues ya estaría. Vamos ahora con un pantalón corto vaquero que de hecho el vídeo que debería haber subido hace ya mucho tiempo era de prendas vaqueras que es que os lo dije en el anterior vídeo pero bueno, ya sabéis que en este sentido no soy de fiar y no os voy a decir que lo voy a subir porque no sé si lo voy a subir aunque realmente tengo que subirlo. Pero bueno, el caso que este pantalón vaquero que veis por aquí, mirad, por delante es muy normalito y por detrás tiene estos detalles de mariposa que a mí la verdad que me gustan mucho. Este vaquero ha sido un acierto total porque es comodísimo, estira un montón, que yo esto no me lo esperaba. La verdad que se ajusta muy bien al cuerpo, queda estupendo, eso sí tiene pinta en que es una suposición, no una realidad de que es de los que se da de sí bastante rápido así que yo por ejemplo creo que me hubiera pedido una talla menos pues para que no me pase eso. Pero vamos, que es maravilloso con sus bolsillos de verdad y también para mí por lo menos tiene el largo perfecto. Para acabar con los pantalones vaqueros voy a enseñar otro pero este me queda pequeño, tengo que decir que en este vídeo he fallado un poco con las medidas, hacía tanto tiempo que no me pedía ropa en Shein que he perdido la práctica. Pero bueno, la verdad que este pantalón me ha dado mucha penita porque me gustaba un montón este color de vaquero yo creo que es de mis favoritos, además es como estilo mom jeans pero en corto. Y bueno, supuestamente la parte de abajo debe quedar así como un poco más ancha, pero en fin, que no me está bien. Como veis no estira absolutamente nada, yo creo que viene un poquito pequeño y bueno, para que lo sepáis la tela es vaquera vaquera, es bastante gruesa, es de muy buena calidad y yo os aconsejaría en este tipo de pantalón que os pidáis una talla más. Vamos ahora con un vestido que esta prenda la he echado yo muchísimo de menos este verano porque los vestidos que tenía pues no me gustaban mucho. Mirad, os lo voy enseñando por aquí. Parece como muy primaveral pero a mí estos colores me encantan con esta florecita, la verdad que lo veo bastante mono y bueno, como veis es un vestido de hombros descubiertos. O bueno, también te lo puedes poner con mangas normales, pero vaya, yo creo que esto es para que te lo pongas con hombros descubiertos. La zona del pecho estira un montón, el acabado es abolantado. Esta sería la zona de la cintura que también estira muchísimo. Este vestido al tener el pecho fruncido y la falda con vuelo yo creo que es mejor pedir una talla menos porque si no por lo menos a mí me da la sensación como que me queda ancho así como más grandecito o bueno, a no ser que a ti te guste así pues te lo pide de tu talla ya. Pero yo de este también me hubiera pedido una talla menos. Este es la poliéster pero la verdad que se ve de muy buena calidad y nada, pues un vestido así fresquito, mono y guay para el día a día. Vamos ahora con otro vestido totalmente contrario al que acabo de enseñar. Si el otro era así como más happy flower, más primaveral, más niña buena, ahora voy a enseñar un vestido que bueno, es como un poco boom, por todo lo que tiene. Es este que os voy enseñando por aquí, bueno, un poco raro, yo no sé si vais a poder apreciar cómo es. Y bueno, como veis esta sería la zona del pecho que tiene 20.000 cuerdas. A ver esto yo cómo lo enseño. Bueno, ahora puesto, podréis apreciarlo mejor. La verdad que la zona del pecho un poco rollo porque si tienes mucho pecho, olvídate. O sea, se te ve todo el sujetador y yo al menos no contemplo ponérmelo sin sujetador. Así que eso es algo muy negativo para mí para este vestido porque prácticamente no me lo voy a poder poner. Porque con un top debajo yo creo que también pierde un poco la magia y a mí no me gusta. Y bueno, pues el vestido es como, no sé cómo se llama esta tela, pero para que os hagáis una idea, es como tela de camiseta. Por lo que es una tela bastante cómoda, mirad, estira, no muchísimo, pero sí que estira, se ajusta muchísimo al cuerpo, quizás más de lo que a mí me gustaría. Y pues ya está yo con esta prenda, lo que quería era experimentar y una vez hecha la experimentación, vamos a otra cosa. Vamos ahora con un conjuntazo que a mí la verdad que me ha sorprendido y me ha encantado a partes iguales. Esto sí que es totalmente diferente a lo que yo me suelo poner porque es como, bueno, os lo voy a enseñar. Y os voy enseñando la parte de abajo que es esta que veis por aquí. Un estampado muy potente sin duda. Y bueno, por aquí parece que veis una falda que estira muchísimo, eso sí, pero es que realmente no es una falda. Se abre por aquí, por arriba del todo y diréis, uy, ¿se te va a ver todo? Pues no, porque trae un pantalón debajo y a mí es que ese toque me ha encantado. Aquí se puede apreciar el pantalón, viene todo cosido junto, o sea que no es que vayan individuales. Y la parte de arriba es exactamente igual, es como un crop top muy muy elástico de hombros descubiertos, o bueno, o mangas normales, como tú te lo quieras poner. El acabado de la manga es bastante sueltecito. La parte de la cintura también estira muchísimo y yo de este conjunto lo único que os tengo que decir es que me hubiera pedido una talla menos sin duda. Viene grande para que lo tengáis en cuenta, estira tanto que es que te puede permitir una talla o incluso dos menos. Pero vamos, por lo demás es fantástico, es una tela fresquita. Es verdad que no es de una calidad exhaustiva, excelente y maravillosa, pero bueno, una calidad medio normal. Es una tela muy de Shein. Vamos ahora con otro conjunto, este totalmente diferente, o bueno, un poco parecido porque la parte de abajo también es de falda. Y os lo voy a enseñar. Esta vez vamos a comenzar con la parte de arriba, que sería un top blanco muy simple, muy básico, pero que me ha sorprendido una barbaridad. Y se ha convertido probablemente en mi top favorito, que es que me lo pongo con todo. Fíjate que de este tipo de conjuntos los tops que suelen venir suelen ser bastante de mala calidad, pero este es que de verdad, aparte de que estas tiran me encantan, pues por el tema del sujetador para que no se vea la tiranta. Es súper cómodo, es precioso, es bastante elástico, se ajusta muy bien al cuerpo y es que me volvería a pedir este conjunto simplemente por el top. Y vamos con la parte de abajo que es otra falda, por aquí podréis verla, la verdad que el color es precioso y la falda en sí es bastante bonita. No es una falda muy corta, llega hasta la rodilla un poquito arriba aproximadamente, tiene un acabado avolantado que a mí me encanta, además me llego justo en la feria, así que ideal. Es un poco liosa también de poner, de hecho es que parece un delantal y también es de... a ver, es de una calidad regulera. El broche principal que tiene esta falda sería a través de dos botones que son minúsculos, que os lo voy a enseñar por aquí, no sé si se puede apreciar, yo creo que sí. Y esto aquí, o sea, los botones son de una calidad malísima y esto te hace pasar una tensión constante si te ponen la falda porque esto corre riesgo de que se te abra en cualquier momento. O sea, te sientes cero segura con esta falda. De hecho, a mí encima me queda justita, o sea que la típica prenda que como respira un poquito más de la cuenta te explota, pues imagínate con estos botones. Pero bueno, yo me buscaré algún apaño de coserle algún botón yo por mi parte o hacerle algo porque la verdad que la falda me encanta. Y luego una vez abrochados los botones la falda se quedaría así y esta parte pues la tienes que unir con esta. Y pues la falda tendría varias capas. Vamos ahora con un mono discretito. Para mí los monos son la prenda perfecta para verano básicamente porque solo tienes que pensar una cosa y no pensar que ponerte de arriba y de abajo, sinceramente. Por eso también me encantan los conjuntos de sein porque bueno, ya lo llevo todo del tirón. Pero parece ser que yo con los monos de sein pues como que no atino. Os lo enseño por aquí, la verdad que me encanta porque tiene como un volantito en la zona del pecho y el resto es caído, es muy básico, un mono normal y corriente. Tiene su broche en la falda con una cremallera. Bueno, las tiras no son ajustables. Es un mono fresquito, muy básico, pero ¿qué pasa? Que yo no aprendo que en sein los monos no vienen holgados sino que vienen muy pegados. Entonces me debería haber pedido una talla más o incluso dos tallas más porque es que me queda súper pegado. Y a mí así no me gustan absolutamente nada. Así que es una pena porque muy a mí pensar es muy bonito, el color me encanta pero no me lo voy a poner. Así que nada, un fail. Y bueno, os voy a enseñar otro conjunto que como no seguro que lo echabais bien menos con una blazer. Y os enseño el pantalón, mirad qué color más bonito, la verdad que me encanta porque además que es un color que te sirve también como para otoño, al menos aquí que hace calor. Porque es un azul apagadillo entre gris y azul, pero bueno, que es precioso. Como veis viene bien de botones, o sea, intensito, igualito que la falda, con esto sí que está segura. Es un pantalón corto así como de tiro elegante que parece que estira pero no estira absolutamente nada. Esta sería la parte de atrás y esto me está pequeñísimo nivel, en plan que me abrocha de milagro. La tela es un poquillo como áspera, no sé, un poco rara, ¿eh? Eso sí, la parte de arriba, la blazer, es preciosa. Miradla por aquí, tiene sus hombreras. Es muy elegante, verdad, que la tela también un poquillo áspera como el otro y a mí me está bastante estrecha. O sea que los brazos, pues a ver, no me caben mucho y estoy así que no me puedo mover del todo. Vamos ahora con otro conjuntazo, no sé muy bien cómo denominar este conjunto. Voy a empezar con la parte de abajo porque sinceramente estoy real cabreada con la parte de arriba. La falda pues tiene por aquí su zona fruncida con esta abertura lateral, estira muchísimo. No es de una calidad excelentemente buena pero tampoco es mala, es como una calidad neutra. Es como licra, me da a mí la sensación, pero una licra un poco más malilla quizás. Pero bueno, sinceramente la falda es muy cómoda. Por detrás la falda es totalmente lisa. Ahora os voy a enseñar la parte de arriba que empieza con un trozo de tela, continúa con otro trozo de tela que tú supones que es la zona del pecho, pero bueno. Continúa, continúa y no sé, y ahora dime tú cómo se va. Es que es inviable, o yo soy muy torpe o es muy complicado. O sea, este conjunto para una bulla desde luego que no está. Pero bueno, ya mirando bien la foto de la modelo que viene en la página, pues ya supe ponérmelo, la verdad que está muy guay. Yo me lo puse incluso sin sujetador y mira que yo sin sujetador no me encuentro nada cómoda. Y bueno, pues es que tampoco tienes otro remedio para ponerte este top. Es verdad que en la foto se ve como un poco más burdeo y yo pensaba que era más de ese color, pero no, es rojo, rojo, vaya. Es el típico conjunto con el que te embalentonas, pero cuando te llega sabes que no, pero tenías que probarlo para saberlo. Es un conjunto que sinceramente a simple vista está chulísimo, pero ya que favorezca o no es otro tema. Yo hablo de mí siempre, que es verdad que yo últimamente no es que me vea muy guapa ni muy bonita, pero ciertamente este conjunto te potencia todo lo que tiene. Si tienes mucho pecho te lo potencia, si tienes barriga te la potencia. Y ya para terminar, como no, otro conjunto, pero es que de verdad os digo que es que me encanta, es mi favorito sin duda. Desde que me llegó es que me lo he puesto un montón de veces, o sea que es que no me lo he quitado prácticamente. Y os lo voy enseñando por aquí, empezamos con el pantalón. No me digáis que es que el color no es precioso, o sea que a mí me parece una auténtica maravilla. Es un pantalón corto pero que favorece bastante, no hace bolsa ni nada, que para mí eso es muy importante. Es elástico por lo que es súper cómodo, como veis la tela es como rugosita. Por aquí tiene un cordón que obviamente pues es de mentira porque la perfección en Shein no existe. Lo único malo y la única pega que le voy a poner a conjunto en general y sobre todo a este pantalón, que el elástico que tiene es de los típicos que se mueven. O sea que te lo pones un día anterior cuando te lo quitas, pues este elástico está un poco doblado para arriba y tal, y a mí eso me da un coraje, que madre mía. Y os enseño la parte de arriba que es exactamente igual que el pantalón, es una camisa de manga corta abierta, bueno otra, puedes poner cerrada que tiene sus botones. Viene bastante larga, que eso es otra cosa que a mí me gusta, que las camisas sean largas, que te tampen como la zona del culo y eso, en plan oversize. Es una tela que también estira por lo que obviamente es comodísimo el conjunto y ya no solo es la comodidad y la calidad que tiene, sino que yo creo que es un conjunto que es que favorece a todo el mundo. Así que espero que vaya directito a vuestra cecha, que por cierto, os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos los links directos a las prendas, también tenéis mis medidas para que me tengáis como referencia, en caso de que tengáis un cuerpo parecido o no, pero más o menos, para que os hagáis una idea de la talla que yo me pido y la que os podéis pedir vosotras. Y dicho esto, os recuerdo también que tenéis un 15% de descuento en toda la web, sin mínimo de compra, reutilizable con el código SANDRAROMA, que por favor usadlo y compartidlo, porque nunca sabéis a quién le puede alegrar el día. Y nada, dicho esto, me alegro muchísimo de estar aquí hablando con vosotras, pues de tanto tiempo la vida se ha propuesto no bajarme de su montaña rusa. Así que nada, en el fondo, ojalá y deseo que nos veamos pronto y que os vaya todo muy bien. ¡Chao!